¿Cuáles son los retos de los estudios del discurso? ¿Cuáles son los retos de los estudios del discurso? ¿Cuáles son los retos de los estudios del discurso? ¿Cuáles son los retos de los estudios del discurso? ¿Cuáles son los retos de los estudios del discurso? ¿Cuáles son los retos de los estudios del discurso? ¿Cuáles son los retos de los estudios del discurso? ¿Cuáles son los retos de los estudios del discurso? ¿Cuáles son los retos de los estudios del discurso? ¿Cuáles son los retos de los estudios del discurso? ¿Cuáles son los retos de los estudios del discurso? ¿Cuáles son los retos de los estudios del discurso? ¿Cuáles son los retos de los estudios del discurso? ¿Cuáles son los retos de los estudios del discurso? ¿Cuáles son los retos de los estudios del discurso? ¿Cuáles son los retos de los estudios del discurso? ¿Cuáles son los retos de los estudios del discurso? ¿Cuáles son los retos de los estudios del discurso? ¿Cuáles son los retos de los estudios del discurso? ¿Cuáles son los retos de los estudios del discurso? Gracias por ver el video.